tu postre favorito pero en versión pastel y con ese chocolate de conejito que tanto nos gusta si quiere saber cómo hacer este delicioso pastel de crepas sigue viendo este vídeo bienvenido a toda la comunidad delirante yo soy la chef elena y el día de hoy vamos a hacer un delicioso pastel de crepas y chocolate de conejito que empiece el sazón para comenzar con la mezcla de nuestras crepas del pastel vamos a incorporar a la licuadora 700 mililitros de leche esta puede ser leche entera o deslactosada le agregamos también cuatro piezas de huevo un cuarto de taza de azúcar blanca dos cucharadas de extracto de vainilla vamos a agregar también 130 gramos de mantequilla esta ya está derretida y fría y vamos a licuar en cuanto estos ingredientes estén mezclados vamos a incorporar también 300 gramos de harina de trigo y vamos a licuar hasta que ya no tenga grumos si quieres darle un toque diferente a tus crepas al momento de estar haciendo la mezcla en la licuadora puedes agregar algunas gotitas de jugo de limón jugo de naranja o también agregar canela molida cualquiera de estos perfumará y agregará un toque muy diferente a tu postre vamos a comenzar con el proceso de elaboración de las crepas y para eso necesitamos tener un sartén bien caliente preferentemente que sea de teflón y aquí le vamos a agregar un cucharón de la misma masa esto es más o menos para tener un tamaño estándar en cuestión de las crepas y aquí la cocción de las crepas es muy rápida únicamente hay que ir ayudando a despegar un poco de la orilla y aquí ya con ayuda de una espátula y nuestras manos vamos a ir despegando el resto de la crepa y vamos a dejarla cocinar solamente por unos 30 segundos más reservamos y repetimos el mismo proceso con el resto de la mezcla recuerda que al momento de estar haciendo tus crepas es recomendable tener esos pequeños grumos de mantequilla esto nos ayudará a tener un antiadherente adicional al sartén y hará que no se te peguen y tus crepas queden perfectas para nuestro pastel de crepas vamos a agregar a la batidora 300 gramos de crema para batir y batimos a velocidad media hasta que la crema esté semi montada en este punto en donde la crema ya está semi montada vamos a detener por un minuto y aquí le vamos a agregar chocolate yo tengo previamente derretidos 300 gramos de chocolate de leche y lo que vamos a hacer aquí es temperarlo para que no esté tan caliente y no nos corte nuestra crema vamos a agregar unas cucharadas de crema de este lado vamos a mezclar muy bien esto para bajarle la temperatura y poderlo integrar al resto de la crema y en este punto en donde el chocolate ya no tiene una temperatura tan alta vamos a regresarlo a la batidora y vamos a ir batiendo a velocidad alta hasta que la crema esté firme en cuanto a nuestra crema ya esté mezclada vamos a sacar de la batidora y reservamos al momento de estar haciendo la mezcla para el relleno de tu pastel de crepas puedes agregar diferentes ingredientes incluso puedes utilizar mermeladas para saborizar la crema batida y hacer un pastel distinto al chocolate para el armado de nuestro pastel de crepas vamos a comenzar colocando en un plato grande un poco de la misma crema batida esto es únicamente para ir fijando las crepas vamos a colocarla al centro y lo que vamos a ir haciendo es colocar un poco de nuestra crema y vamos a esparcirla sobre toda la superficie de la crepa realmente no tiene que ser una capa gruesa solamente es una cubierta delgada vamos a seguir formando capas de crepa crema así hasta terminar con todas las crepas en este punto vamos a llevar a refrigeración al menos por dos horas nuestro pastel y limpiamos la orilla del plato después de las dos horas en refrigeración así queda nuestro pastel de crepas para decorar vamos a utilizar chocolate amargo y con un rayador directamente por encima vamos a cubrirlo en cuanto tengamos nuestro pastel cubierto con chocolate rayado vamos a estar utilizando conejos de chocolate Yo aquí tengo cuatro piezas, pero estos los podemos acomodar completamente al gusto y la cantidad que ustedes deseen. Y así fue como quedó nuestro delicioso pastel de crepas. Aquí la crema humecta muy bien cada capa y no solamente podemos decorar con chocolate, también podríamos utilizar alguna fruta fresca, pero para esta y más recetas no olvides seguirnos en la página oficial www.cocinadelirante.com en todas nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video.